Música Soy Alexandra Gudelo Ruiz, Secretaria de Educación de Medellín y nuestra experiencia significativa es el Plan de Alternancia Territorial y Retorno a la Presencialidad en la Ciudad de Medellín. Nos inspiraron los más de 400.000 estudiantes pensar en ello y desde el primer día que nos fuimos para la casa, que hubo ese anuncio del Ministerio de Educación Nacional. Pensar en sus emociones, pensar cómo la estaban pasando en casa y pensar también todas las dificultades que muchos de ellos en su momento en Medellín no tenían una conectividad. Eso nos inspiró. Tuvimos cuatro pilares en esta experiencia significativa, que es el tema administrativo, todo el plan administrativo que tuvimos que hacer nosotros al interior de la Secretaría y con las instituciones. Un plan de formación, docente, reunirnos con ellos, pero también permear los currículos y cómo llevábamos a esos currículos y unas nuevas experiencias. Un plan con la industria, con las empresas, todas esas alianzas estratégicas. Y también la formación y la intervención psicosocial a todos esos estudiantes. Los logros fue empezar con una alternancia, empezar desde el primer momento, que así pudimos hacerlo desde octubre del año pasado, para posteriormente en 2021 de este año, en enero de 2021 de este año, poder empezar una presencialidad y seguir creciendo en cifras, en instituciones y en estudiantes en alternancia. Para mitad de este año, cuando el Ministerio de Educación Nacional nos dice que ya pueden estar en presencialidad, toda esa experiencia que ya habíamos vivido, ponerla al servicio de todas las instituciones educativas y lo que hoy nos tiene en el 100% de la presencialidad en la educación en México. Un mensaje para toda la comunidad educativa es formar en las emociones, es pensar en cada uno, es hablar del ser más STEM, más ciencia, más tecnología, más ingeniería, más matemáticas, pero desde el ser, ser más STEM. ¡Gracias!